¡Gracias! ¡Cobrecho! Tranquilo. Tranquilo, papi. Tranquilo. Quedamos el olor. ¿Cómo está la familia? Cartelito de juguete el tuyo. Ni siquiera te dijeron que el cirujano se echó a todos tus hombres, ¿verdad? Aquí no hay lugar para ti. Te voy a hacer la vida tan pesada que preferirás irte como se fue el juvenal. Por cierto, las mujeres de mi casa te mandan saludar. No sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Esa me la quedo yo.